... Entra una información de Perú a través de Osvaldo Cacela. ¿Qué tal? Sí, Martín, viste que se habrán dado cuenta todos. Muy controvertida la información que llega desde Perú. Y que mayormente los diarios locales es como que pasa desapercibido la cuestión de que fue un golpe de Estado. Un viejo golpe de Estado hecho con las nuevas herramientas. Bueno, gracias a la colaboración de Patricia Villegas Marín de Telesur, que está en el grupo que integro de televisoras latinoamericanas, me pasó una breve información que quiero compartir con ustedes para que más o menos tengan alguna idea de cómo está la situación. Dale. Esto está fechado con fecha 10, o sea, de ayer. Uno, el pueblo se moviliza en diversos sectores del país. No es masivo. Se esperan, lleguen a Lima. Punto dos, organizaciones sociales decretaron dos días de paro cívico nacional. Tres, continúa la vigilia en la sede donde permanece retenido Pedro Castillo. Cuatro, la presidenta nombrada por el Congreso ya tiene gabinete ministerial conformado por diversas bancadas. Quinto, Pedro Castillo da a conocer una carta donde indican que le han hecho exámenes médicos sin su consentimiento. Y si te parece, la leo, es muy breve. Dale. En la tarde de ayer, un grupo de médicos camuflados y una fiscal sin rostro me obligaron a sacarme una muestra sin mi consentimiento. Igualmente, el día de hoy volvieron con la misma por haberme negado por seguridad y mi integridad. No descarto que este plan maquiavélico esté dirigido por la señora fiscal de la Nación, el presidente del Congreso y la señora Dima Baluarte. No sé si es la presidenta designada. Está manuscrita, así que... Dina Baluarte, Dina Baluarte, buen día. Apareció Claudio Villano en el momento justo. Que le acusa a su vicepresidenta de estar en ese negocio, en el negocio del golpe. Sí, claro. Y para hoy, dice que se esperan movilizaciones en Lima y hay asambleas de organizaciones sociales evaluando ir al paro. Los pedidos no están unificados. En algunos lugares se pide la restitución de Pedro Castillo, en otros la disolución del Congreso, nuevas elecciones y constituyente. Bueno, eso lo quería compartir con ustedes porque me parece que es una información valiosa ante tanto cono de silencio que existe sobre el golpe en Perú. La mañana del domingo con Martín García. Hay que ir persuadiendo, si es preciso, de a uno, para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo, que es la mejor de todas las predicas.